No, no, que, no, no, por favor no me mate, no me mate, no, uuuh, uy mi carrito Y como estan todos, soy Aron González y ya estamos en un nuevo video, ok Hoy me encuentro en un nuevo video y esta vez me encuentro con Call of Duty Mobile Y estoy muy contento porque estaba viendo bastantes videos y se que hace bastante tiempo No he traido un video de Call of Duty aquí al canal Así que dije, ¿sabes qué? Hoy es el día porque he estado jugando bastante, fuera de cámara, sí, pero he estado jugando bastante Y también he estado viendo algunos que otros videos para enterarme que es el nuevo meta Que es lo que está funcionando ahora, que es lo más fuerte, porque todos me matan, porque ella no me ama todavía, ya Cosas como esas, en fin, estaba probando muchas cosas y entre ellas es que la mejor arma supuestamente para Call of Duty Mobile Bueno, el mejor fusil de asalto es la ASM10 Y el mejor fusil sería la MSMC Que vamos a ver si tenemos suerte y podemos sacar buenas partidas con esto Voy a probarlo porque todavía no lo he probado Vamos a probarlo en una partida rápida porque estoy en Ranked y realmente no quisiera fastidiar la partida de mis compañeros No soy así chicos, si van a probar algo, pruébenla en partida normal En fin, vamos a meternos en standoff, en dominio, ya saben que standoff es uno de mis mapas favoritos Así que vamos a darle, vamos a ver si tenemos algo de suerte y podemos conseguir algo en claro Tampoco quiero manquear mucho porque también estuve viendo algo, estuve viendo algo y es que Yo mira, uno de los errores frecuentes que yo cometía en Call of Duty Era que al fusil, más que todo a la MSMS MSMC Yo le ponía mira Y no hay que ponerle ninguna mira, ¿por qué? Porque la mira evidentemente hace que la arma tenga bastante retroceso Yo creí que como era un juego, o sea, yo no creí que tampoco iba a ser tan real, me entiendo Y efectivamente, esta arma hay que jugarla básicamente sin mira Mira, antes que... Antes que... Que empecemos, vamos a subir el vídeo y vamos a ver si podemos sacar algo en claro Pero mira, no me quiero enfocar en esta partida, en coger puntos, no me quiero enfocar en nada de eso, mira Lo único que quiero hacer yo es poder jugar, poder probar el arma como tal A ver si tengo suerte y encuentro algo bueno Vale, vamos a ver si tengo suerte y podemos encontrar algo en claro Si no, vamos a ver si podemos matar, a ver si es tan sencillo y a ver si el arma no se va mucho También cabe decir que no escucho el juego yo, no escucho el juego así que no tengo idea No tengo idea si alguien está cerca de mí, no tengo idea si alguien está abajo de mí O si hay alguien por aquí, no tengo idea la verdad Vale, no hay nadie por aquí en serio ¿Lol? ¿Dónde está todo el mundo? ¿Dónde está todo el mundo? ¿Dónde están amiguitos? Vale, eh... ¡Uh! Nos están cogiendo, de verdad, de verdad ¿De verdad quieren hacerme eso? ¿De verdad quieren hacerlo? ¿Ah? ¿De verdad quieren hacerlo? ¡Uh! ¡Joder! No matan a nadie, pensé que era un compañero Vale, eh... Evidentemente nos van a hacer eso Vale, vamos por acá, el arma es un subfusil Obviamente tiene que funcionar a larga, a corta distancia, no a larga Así que bueno, está bien, está bien, estamos bien, estamos bien, no pasa nada Aunque, aunque me gustaría realmente Me gustaría realmente, vale, aquí fallé, aquí fallé más tiros con un tonto Aquí fallé más tiros con un tonto Mira, estoy jugando con la ventaja de carroñero Ya que evidentemente el arma tiene muy pocas balas Así que vamos a ver si tengo suerte y puedo encontrar más gente Porque no, 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 no No está funcionando la partida Si no hay gente, la partida no funciona Y si no funciona la partida, que subo después, hijo mío Vale, están en B Vale, perfecto Vamos por acá, cargamos Eh, no, tres compañeros Uy, más usted Están en C, están en C, están en C Corre, corre, move, move, move Eh, tú, ¿tú a dónde? ¿Tú a dónde? Vale Uf, uf, uf ¿Cómo, cómo, cómo empezamos de que nos hayan cogido todos los puntos? A poder coger los tres puntos nosotros ¿Cuántos llevo? Mira que no... Estoy último en la tabla Estoy último en la tabla, joder Vale, no hay gente por aquí, no hay gente por aquí Vale, soy manco, obviamente soy manco Estoy probando, mira Aquí, esto es como la vida misma Si no pruebas las cosas Jamás sabrás si eres bueno en algo o no Así que Básicamente lo que estoy haciendo yo es probar Probar y probar Vale, vamos a ver Vamos a hacer Uf, uf, uf Se nota, se nota que estamos jugando en una partida normal también Cabe decir Esto, lo que estoy haciendo yo ahorita No lo consigo yo hacer en una partida normal Ya te lo digo yo No consigo yo hacer esto en una partida normal Olvídate Olvídate, vale Vamos, estamos bien Yo creo que estamos bien Estamos bien El alma está funcionando correctamente Que eso es lo que importa, la verdad Eso es lo que importa, la verdad Tengo que... Mira, también tengo que... Tengo que acostumbrarme A cambiar como se llama Uf, hay dos carritos Vale Mato a ti primero Te mato a ti ya, ve Y... Te mato a ti también Vale, bien, bien, bien Aquí me hice mucho, aquí me hice mucho No sé si habrá gente por aquí No tengo idea, vale Primera partida Bueno, primera partida Primera mitad de la partida terminada Yo creo que está bien Está bastante bien Uy, qué contento me siento De poder hablar tranquilamente Y no, 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 no No hablar despacito Porque bueno, también estoy grabando con el micrófono También, esa es otra Pero bueno, vamos a ver Si no podemos Si no quedamos tan bajos A ver si puedo hacer un poquito más de kill Vale Va a caer gente aquí en tres Va a caer gente aquí en dos Va a caer gente aquí en uno Y estoy a larga distancia Uf, y me salvé No tenía que haber ganado No, por favor Uf, uf, uf Uf, a ver Tiro carrito por si acaso Tiro carrito por si acaso Tiro carrito por si acaso Tiro UAB Y bueno, ya que estoy aquí Tiro un Predator ya Ya que estamos aquí Tiro un Predator Que va a caer tranquilamente aquí en C ¿Qué? Perfecto Atrás de mí Atrás de mí, bien gente No, no ¿Qué? No, no, por favor No me mate, no me mate No, 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 no No me mate, no, 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 no Corre, corre Espérate, espérate Esto es mucho para mí Esto es mucho para mí, de verdad, de verdad Basta, basta No sé qué pasó aquí, la verdad, no tengo idea qué pasó No pregunte, no pregunte que no tenga idea qué pasó No pregunte que no tenga idea qué pasó No pregunte, que no pregunte, que no tenga idea qué pasó Vale, estamos matando como desgraciados La verdad Estamos matando como desgraciados, no sé cuántos kills 21 kills, 21 kills Papá, es que ni yo me estoy creyendo Lo que acabo de hacer, de verdad Vale, eh, chicos, chicos ¿De dónde fue? ¿Dónde va, papito? Vamos a seguirlo, a ver qué quiere Uy, lo siento mucho Lo siento mucho Pensé que ibas a hacer algo más A ver, ¿dónde están todos? Mira, 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 mira Uf, pensé que me iba a hacer a los cuatro, te lo juro que creí Que me iba a hacer a los cuatro, creí por un segundo Que me iba a hacer a los cuatro, vale, vale, estamos bien, estamos bien 99, 100, vaya, vaya Vaya maldita locura lo que acabo de hacer Vaya maldita locura, no sé ni cómo me mataron, te lo juro No sé ni cómo me mataron, vale, también acabo de decir que estoy Jugando en una partida normal, pero eso no quita el mérito De las cosas que me salen, evidentemente En una partida de rank que no voy a hacer la maldita salvajada La maldita salvajada que estoy haciendo Pero bueno, en fin, quiero también intentar hacer algo Ya que quiero intentar subir dos videos diarios ¿Qué? ¿Qué es esa locura? En sí, quiero intentar Subir dos videos diarios, pero quiero Que todos los días, en la mañana Haya un video de Call of Duty Y en la tarde, un video de Betalan Un video de Brawl Star, un video de Naxxunotize Un video random, pero en la Mañana quiero que siempre haya Call of Duty, porque Estoy bastante viciado, pero mira, aún así quedamos En segundo lugar, ojo, aún así Quedamos en segundo lugar, no sé cuántas kills A ver, cuántas kills, güey, hizo 28 Uy, por dos, pero murió Una vez, mira, solo murió una vez En toda la partida del ring, yo creo que lo voy a dejar Por aquí, yo creo que está perfecto, la verdad Así que nada chicos, muchas gracias por ver el video No olviden suscribirse, recuerden que subiré un video todos los días Un beso, un saludo, a vosotros, chao Chau 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 Gracias.